¡Suscríbete al canal! ¿Y es la primera que se queja de las becas para las personas adultas mayores? Bueno, pero ella ya tiene su pensión del bienestar. ¿De bienestar? ¿De ciento veintipico mil mensuales? ¿Qué les parece si para aclarar el asunto invitamos a alguien que haya investigado el caso? ¿A quién? Ni más ni menos que Nancy Flores. ¡Ah! ¡Sí, está bien! ¿Aquí se llegó? ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nancy! ¡Nancy! Nancy Flores, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Ay, no, sí, ojo, esta es tu casa. Pasa adelante, adelante. Bienvenida a la verlo. Ya eres... Ya. Chamuca. Honoraria. Ya, ya, ya. Me gané el título. Sí, sin veras dudas. Porque además siempre que vienes nos traes unas historias buenísimas. Bombas. Y sobre todo lo más importante, perfectamente bien documentadas. Y hoy vamos a hablar de una historia que todo prefigura, estaríamos hablando de un presunto fraude continuado contra petróleos mexicanos, que es una empresa pública, hay que recordarle a la audiencia del Chamuco TV, que es una empresa pública, es una empresa de todos los mexicanos, por más reformas que hicieron en el pasado, sigue siendo empresa productiva del Estado mexicano. Es decir, un presunto fraude al erario de la nación. Fraude continuado. Fraude continuado porque esta pensión millonaria que recibió... Estamos hablando de la pensión que recibe María Amparo Cazar. A ver, cuéntanos toda esta historia. Así es, es la pensión millonaria que ha recibido María Amparo Cazar, que es la titular o presidenta de esta organización, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que se ha utilizado, pues, para generar una especie de... de dedo flamígero para señalar a personas por supuesta corrupción, la mayoría de las veces, si se hace un análisis sin pruebas de ello, y que estaríamos hablando aquí de lo contrario, o sea, en realidad, quien preside esta organización estaría implicada en un asunto que pudiera implicar actos de corrupción. ¿Y hay pruebas de que es un... de los actos de corrupción de los que estás hablando de María Amparo Cazar? Hay muchas pruebas. O sea, este es el expediente que tiene en su poder Petróleos Mexicanos, que hizo público. Entre otras cosas, podemos observar los tiempos. A mí me parece que los tiempos son fundamentales. Esto ocurrió en el sexenio de Vicente Fox, en 2004. En junio de 2004, el 1 de junio, entra a trabajar su esposo a la paraestatal, entonces, paraestatal Petróleos Mexicanos, como coordinador de asesores del director general de administración de Pemex, que era el hermano, todavía sigue siendo, pues, hermano del vocero de Vicente Fox, así es, Rubén Aguilar Valenzuela. Su hermano, Octavio Aguilar Valenzuela, ocupaba este cargo de director general de administración. Entonces, el esposo de María Amparo Cazar es coordinador de asesores, y en ese momento ella era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación Santiago Cris. Exactamente, y todo esto ocurre en un contexto en el cual Petróleos Mexicanos era dirigida por Raúl Muñoz Leos. Raúl Muñoz Leos sale en noviembre de 2004 de esta paraestatal, acusado de actos de presunta corrupción también, que implicaban a los hijos de Marta Zagún. Es decir, es un momento donde Petróleos Mexicanos vivía una etapa de muchísima corrupción. Es el caso Oceanografía. El caso Oceanografía, exactamente. Y estamos hablando de este expediente muy grande, más de 370 fojas, donde consta justamente esta historia. Entra el 1 de junio de 2004 y se quita la vida, porque así lo decide, el 7 de octubre de 2004. Solamente estuvo estos cuatro meses laburando, y a partir de estos cuatro meses es lo que le asignan esta pensión millonaria a ella y a sus hijos. Las pruebas están aquí. Hay documentos que ella firma en 2019. Directamente va a Petróleos Mexicanos en 2023. Ella asiste a Petróleos Mexicanos para decir que necesita seguir cobrando esta pensión. Están estas pruebas del pago de la pensión post-mortem de ella, también de sus hijos. Eso llama mucho la atención. Y este documento a mí me parece muy revelador. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ella, desde 2004, desde el siguiente día, 8 de octubre de 2004, empezó a recibir esta pensión hasta febrero de 2024. 20 años prácticamente. Y al otro día de la muerte. Al otro día. Al otro día. Todavía estaba esto investigándose, ni siquiera se había aclarado nada. Y al otro día ya empieza a correr el periodo. O sea, digamos que la primera entrega de dinero fue a finales de octubre, pero se lo cuentan a partir del 7 de octubre. Y ahí todavía no estaba el dictamen pericial final que dice que la persona se quitó la vida de forma voluntaria. Lo que sí había desde el 9 de octubre, y eso sí está en los documentos, 9 de octubre de 2004, son evidencias de que él se había, había atentado contra su vida de forma... Voluntaria. Voluntaria, exactamente. Y esto nos permite ver que en todo este periodo de casi 20 años, ella recibió 29 millones 479 mil 631 pesos. Su hija, de nombre Fernanda Márquez Padilla Cazar, un millón 153 mil 956 pesos. Y su hijo, de nombre Carlos Márquez Padilla Cazar, un monto por 705 mil 367 pesos. Pero el dinero que reciben sus hijos, ¿cuál es el concepto? El concepto sigue siendo pensión post-mortem, porque ellos argumentan ante petróleos mexicanos, y estas prestaciones se entiende que ya no existen, que seguían estudiando en el ITAM. Entonces, este dinero se emplea para pagarles sus colegiaturas en el ITAM, que es esta universidad de corte neoliberal. Ellos estudian economía, ambos, su licenciatura y su maestría, con cargo al erario de la nación. En total, ellos suman más de un millón 800 mil pesos. Bueno, es su beca para el bienestar. Pues sí, su beca para el bienestar en una universidad privada, sin que le digan al pueblo, porque mucho de esto hay que recordarlo. Mexicanos contra la corrupción e impunidad, Claudio X. González, la propia María Amparo Cazar, lo que se supone que luchan es por la transparencia, ¿no? Y siempre nos están diciendo que la transparencia es el gasto gubernamental. Esto es un gasto del erario de la nación. Esto lo pagaron los mexicanos y las mexicanas. Y no sabíamos qué hay aquí de relevante, el derecho humano a la información. El pueblo de México tiene derecho a saber cómo se gasta su dinero. Y esto se pagó con dinero del pueblo de México. Eso también nos tiene que quedar muy claro. Y que no tenían, de acuerdo con las reglas de Petróleos Mexicanos vigentes en aquel momento, no tenían derecho a estas pensiones post-mortem. Esto es muy importante porque dónde se aplicaba esta prestación que existía en aquel momento, en situaciones donde el trabajador muriera accidentalmente o por muerte natural. Porque a uno, claro, en su centro de trabajo le puede dar un infarto y te mueres. O sea, no es que tú estuvieras buscando morirte ahí en tu trabajo, pero sucedió. En esos escenarios sí correspondía, la persona aquí prácticamente entra y ese mismo mes es que todo es muy turbio. Ese mismo mes, en junio de 2004, le asignan dos créditos, dos préstamos de dinero público, uno por más de 460 mil pesos de corte administrativo, otro para un automóvil de más de 250 mil pesos. ¿En qué empresa pasa eso? Bueno, entra, le otorgan los créditos, le pagan de más. Eso también está en el expediente. Hay pagos que se hicieron de más en ese periodo que recibe a su quincena y de repente le llegaba un piquito más, ¿no? A un error administrativo. Bueno, eso también ocurrió y en esos cuatro meses él elige quitarse la vida en esas condiciones y todos los demás, que era la administración de Raúl Muñoz León, que sale por corrupción, deciden entregarle esta prestación sin tener el peritaje final y a pesar de que los primeros peritajes ya indicaban que fue suicidio. Aquí hay una cosa que es interesante, es un momento en el cual la administración de Fox en realidad estaba recargándose en petróleos mexicanos, dejó de invertir en la paraestatal, le sacaron todo lo que pudieron, entiendo que de cada peso que ingresaban le cobraban ocho pesos de impuestos, pero además de cada peso que ingresaban ingresos reales eran veintitantos centavos o diecisiete centavos y el resto era endeudamiento. Todo indica que estaban desmantelando la empresa, la estaban ordeñando, la estaban saqueando. Es el periodo en el que recibió Pemex ingresos extraordinarios que se perdieron. Y esto te habla básicamente de una lógica de saqueo. Ahora, es curioso porque, ¿es legal que alguien reciba una pensión cuando hay un suicidio? No es legal. O sea, las reglas de Pemex eran muy claras y en ese caso no procedía. Por eso había una urgencia de que se investigara como homicidio. O sea, primero no pasó lo del accidente. Quien empieza a decir lo del accidente es justamente su jefe, el hermano del vocero de la presidencia, Octavio Aguilar Valenzuela. Es el primero que empieza a manejar lo del accidente. En esta declaración... ¿Que salía a fumar o no sé qué? Sí, en esta declaración dice que los hechos tuvieron que ser un lamentable accidente, ya que el licenciado Márquez Padilla acostumbraba sentarse en el filo de la ventana de su oficina de espaldas para fumar y el humo se saliera por la ventana, cosa que no se puede acreditar de esa manera. Los peritos de aquel momento y el propio Bernardo Batis ya acaba de aclararlo recientemente que las ventanas no permitían esta situación. Y esto tiene que ver con la seguridad de las propias instalaciones. Y no imagínense cuántos accidentes ocurrirían porque alguien va y fuma en el filo de la ventana. Además, hay un dato adicional. En aquel año 2004 ya estaba prohibido fumar dentro de las instalaciones de petróleos mexicanos. Entonces habría... Por eso salía a fumar. Hizo maniobras. Es que también decían que hizo maniobras. Por eso hay también testimonios de que sí hizo maniobras para tratar de librarla. Qué maneras tan complicadas de fumar. Pero también el dato de que le encontraron una libreta en la mano, una de las manos. Un papel. Un papel con estados de cuenta, con montos, con números. Sí, eso también hay en versiones periodísticas. Lo que está en esta declaración y me parece muy importante de Octavio Aguilar Valenzuela, entonces director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos, es otra figura que se identifica como parte del modelo de la corrupción, que es el amiguismo. Justamente obtener cargos por amiguismo, que te metan a trabajar. Y eso se refleja aquí porque él declaró que conoció a Márquez Padilla, el esposo de María Amparo Cázar, en el año 2000 porque su hija se hizo amiga de la hija del licenciado Márquez Padilla. Eso aquí y en Roma se llama amiguismo. Una pregunta, pero el hecho de que María Amparo Cázar fuera jefa de asesores del secretario de Gobernación, ¿puede haber sido un factor para agilizar los trámites? ¿Es posible contemplar esta hipótesis? Es muy posible esta hipótesis y yo me atrevo a pensar que es parte de las líneas de investigación que se van a seguir, porque hay que recordar, otra vez regresando al contexto, Vicente Fox era uno de los presidentes más débiles que tuvimos. Se decía que Marta Sahagún en realidad era la que gobernaba. Había dos secretarios de Estado muy fuertes en aquellos momentos que sí ejercían el poder. Uno de ellos era Santiago Krill, el otro era Francisco Gil Díaz desde la Secretaría de Hacienda y esto, pues, por supuesto era una posición de poder ser la coordinadora de asesores de Santiago Krill. En un momento en el que también no hay que olvidarlo, la propia gobernación tenía al CISEN en sus manos. No, pues sí. Vamos a un corte comercial, no sin antes ver a la chamuca, si te abolió y regresamos. No se vayan, esto ya se puso bueno. Querido lectorado, andamos existenciales. La verdad es que no sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos, pero sí que sabemos de dónde venimos. Muy feliz 10 de mayo a la Santísima Madre de la humanidad entera, la costilla de Adán. Ese que llaman creador solamente creó a dos originales con barro. Barón y hembra les creó, dice, y Lilith I salió también, que pronto armó su sindicato de una contra la opresión machina, y abandonó a Adán, de cuya costilla madre surgió Eva, la segunda mujer. En este cuento cómico, bíblico y patriarcal, el Adán Paridor en algún momento se iba a quedar sin costillas, se iba a andar todo flácido. O no, mejor encargarle a Eva la producción de gente a la antigüita. Ay, con dolor y como castigo por querer saber más. Del incesto ni hablamos. Pero si lo de la costilla iba muy bien, hubieran seguido pariéndonos. Narrativas machinas aparte, las religiones anteriores, como la egipcia, tenían una mayor conexión con la realidad, con su Santísima Trinidad conformada por la madre, el padre y el hijo. En fin, no nos imaginamos a la costilla de Adán sufriendo violencia obstétrica o perdiendo ascensos profesionales. Si el padre fuera divino como en el cuento y nos diera la vida con sus costillas madres, su licencia de maternidad seguro que sería más extensa y generosa. Pero ni tú, ni yo, ni nadie sale de una costilla, se sabe. Las mujeres parimos a toda la humanidad y se nos carga todo el trabajo de cuidados en su beneficio. Por ello, es justo exigir que se amplíen las ayudas estatales, el acceso a guarderías, la abolición de la explotación reproductiva, etc. Que las ciudades sean madre-friendly al desestigmatizar a la leche materna, esa sí, santa, al instalar cambiadores en todos los baños, al modificar los horarios laborales en pro de la crianza. Que sí se pueda y va nuestro reconocimiento y agradecimiento a las mamases hoy y siempre. Y hablando de los padres que no paren pero dan misa dominical después de consumir su ración de cocaína y viagra, querido electorado, les aconsejamos erradicar su doble moral, su pederastia y su injerencia ilegal y o casualidad derechosa en las elecciones. Y seguimos aquí en el Averno platicando ni más ni menos que con Nancy Flores que nos trae una información muy importante sobre el caso de Mario Amparo Casar. Me llama la atención que la presidenta de una asociación que se llama Mexicanos contra la Corrupción, que ha criticado la corrupción en Pemex, que ha estado abiertamente en contra de los apoyos populares y en contra de las pensiones para los adultos mayores, que son pensiones de 6 mil pesos, haya incurrido en recibir una pensión indebida por parte de Petróleos Mexicanos. Y millonaria. ¿No es esto verdaderamente un acto profundo de hipocresía? ¿Puede ser un acto de hipocresía? ¿Puede ser algo que los refleja a todos ellos que están en esta cúpula oligárquica que creían que México era un botín para ellos, que ellos tenían derecho a eso, de cinismo brutal? ¿O puede ser simplemente que ellos consideren que sí son mejores que los demás? Que sea un asunto ya ideológico. Entonces, ellos sí merecen tener esta vida apropiándose del recurso del pueblo de México, pero el pueblo de México no puede tener ningún beneficio de este erario de la nación. Como diría Fox, a trabajar huevones. Exactamente. Pero Fox sí recibía una pensión y Mario Amparo Casar también. Exactamente, porque además hay que ver todos los que reciben pensiones. Ernesto Cedillo recibe la pensión del Banco Nafinza. El propio Gurría recibe su pensión. Ellos están pensionados por el Banco de México, están pensionados por Nafinza, están pensionados por esta banca de desarrollo. ¿Y qué hicieron en su momento? En su momento, digamos, golpear directamente las pensiones con el manejo de las Afores, que fue una privatización velada de las pensiones de todos los trabajadores. Entonces, es sistemático de ellos incurrir en esta, digamos, apropiación indebida del dinero público porque ellos se lo merecen. Pero el pueblo de México no. El pueblo es flojo y es pobre porque quiere. Cuando en realidad estamos viendo que ellos son ricos porque tienen esquemas de esta naturaleza. Hay que recordar que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es una asociación civil que está bajo el esquema de las donaciones públicas, de las donaciones. Pues, estas donaciones que se deducen de impuestos. Es decir, es una transferencia de dinero público por vía de donaciones. Y ellos reciben sueldos de más de 2 millones de pesos. Lo hemos documentado profusamente en contralínea. Cada mes se embolsan 2 millones y medio. María Amparo, cazar un poco más que el resto de los que integran Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. María Amparo, cazar gana al mes más de 2 millones de pesos. Por la asociación civil, además de esta pensión. Bueno, pues es bien poquito. Sí, ¿no? Imagínate. Oye, pero además reciben dinero de agencias extranjeras, de la USAID y todo esto. Y son cantidades importantes. Reciben 6 millones de la USAID, que más los utilizan para hacer reportajes en los que hacen acusaciones de supuesta corrupción, que esos sí no están respaldados en la verdad. ¿Y por qué no hemos hecho nuestra asociación civil? Pues porque no somos la élite. Porque nosotros no somos tan nice. Una de las cosas que han argumentado en contra de esto que se dio a conocer es que el gobierno dio a conocer datos personales. Y eso es gravísimo. Y el INAI, pues, este, ya... Intervino inmediatamente en automático. Sí, en automático. Sí, es cierto que se dieron a conocer datos personales y esto es muy delicado, ¿no? La ley de transparencia dice que en casos de corrupción no aplica esta, digamos que este veto o esta censura hacia las informaciones. Se tendría que analizar totalmente con base en ese artículo particular de la ley general de transparencia si aquí se violaron o no los datos personales. Sin embargo, eso es en todo caso la forma. La forma incluso podría, porque así lo marca la ley, ser perfectamente legal. Aquí el tema es el fondo. El fondo es esta presunción que tienen Petróleos Mexicanos de que es un fraude continuado y que así lo denuncia penalmente ante las autoridades. Y, por otro lado, tocan el tema del INAI. ¿Por qué al INAI le importa salir súper rápido a decir que va a investigar esto? Bueno, porque María Amparo Cázar es una de las defensoras de esta institución. Esta institución en realidad no sirve, aunque es del Estado mexicano, no sirve para proteger al pueblo de México, no sirve para la rendición de cuentas, no sirve para el combate a la corrupción. ¿Para qué sí sirve? Para otros actos de presunta corrupción. Lo hemos documentado también en Contralínea. Ellos utilizaban una tarjeta American Express y por ellos me refiero a todos los comisionados, incluso los que están ahora, para sus gastos personales. Es decir, volvemos a lo mismo. Tienen esta idea de que la apropiación del dinero público en ellos sí se vale. Ah, pero las pensiones adultos mayores no se valen. Las becas del bienestar no se valen. Las becas para personas con discapacidad no se valen porque eso es populismo. Que la gente trabaje y se rompa el lomo más de ocho horas al día porque tenían además salarios de miseria. Entonces, el INAI hasta, bueno, también lo documentamos con facturas, hasta las abritas pagaban con el presupuesto público. ¿Table dance? El table dance. El table dance que me pareció fantástico. Que no puedes lanzar solo una. Es el caso, digamos, más emblemático de la corrupción dentro del INAI. Entonces, se tapan las espaldas entre ellos y ellos mismos. Nosotros generan este tipo de instituciones que a pesar de que... ¿En qué consisten los estados-nación? En general, instituciones que protejan a las mayorías vulnerables. Ah, pues estas instituciones fueron creadas para lo contrario. Para proteger a la oligarquía, para proteger a estos grupos de poder y grupos de intereses. Eso no se explica perfectamente por qué no les interesa el fondo. ¿Por qué no dicen que esto es de corrupción? ¿Que esto se debe de transparentar? No que son el instituto para garantizarnos el derecho humano a la información. Y no que la información tiene que ver con el gasto gubernamental. Y no que esto es presupuesto público. Pues, evidentemente, llegamos a lo mismo. Se cubren las espaldas. Ahorita que dijiste que les pagaban el table dance, que me parece que es un gasto muy importante. Claro. Es de canasta básica. También resulta que Pemex le pagaba a Mario Amparo Cazar su gas. El gas. ¿El gas? ¿Le pagaba el gas? ¿Cómo está eso de que le pagaba el gas? Le pagaba el gas y le pagaba la canasta básica. Miren, aquí lo podemos ver. Este es un recibo de pago post-mortem por 95,774 pesos, que recibe en junio de 2005. Y dice que tiene una bonificación de gas y canasta básica por el periodo del 8 al 31 de octubre, conforme a lo que marca en aquel momento el reglamento interno de Pemex. Entonces, por gas, recibía en aquel momento, 2005, cuando ella todavía era servidora pública, porque eso no se nos tiene que olvidar. Ella era servidora pública, 696.56 pesos, y por canasta básica, 433.17 pesos. Así que sí, el pueblo de México le pagaba hasta el gas y hasta la comida a la señora Mario Amparo Cazar, pero pues no quieren que esto se sepa, eso es lo que quieren que no conozcamos. Y de lo que les decía hace rato, todo está documentado. Por ejemplo, estos dos cheques son de los hijos de Mario Amparo Cazar, aquí vemos el logotipo de Petróleos Mexicanos, está Fernanda Márquez Padilla recibiendo una pensión por 11.832 pesos, que correspondía a una de sus colegiaturas, también está la copia de la colegiatura, y esto fue 28 de octubre de 2004. Su papá se suicidó el 7 de octubre de 2004. Lo que les decía, inmediatamente le empiezan a pagar estos cheques, todo se hace fast track, ellos solicitan su pensión el 15 de octubre, el mismo 15 de octubre, las autoridades de Pemex dicen, sí, que se le pague, que se le pague, y cuando hemos visto tanta eficiencia, sí, justo Mario Amparo Cazar se queja de la ineficiencia de petróleos mexicanos, no, no, pero muy efectiva y muy rápida, no, aquí, si pronta y expedita, exactamente, aquí muy rápida. Lo que veo es que hay quien plantea, que estamos ante un caso absurdo, en el cual todo el poder del Estado se está aplicando en contra de una mujer indefensa, ¿es el caso? No es una mujer indefensa, detrás de toda ella está el aparato ideológico de la oligarquía, el aparato ideológico del sector económico, que son los medios de comunicación. Y ya estamos aquí de vuelta en El Chamuco TV, ahora en el Plus de YouTube, y seguimos platicando con la gran periodista de Contralínea, Nancy Flores, y nos estábamos platicando sobre la corrupción en mexicanos, contra la corrupción y la impunidad, y también vimos una conducta que no nos sorprende nada, que es la de los clásicos abajo firmantes, que defienden la teoría de que es una venganza, de que esto es en contra de una pobre madre desamparada, bastante aparada. ¿Y qué opinas al respecto? Los abajo firmantes son una figura que sigue reproduciendo este mismo modelo de apropiación del dinero público, o sea, podemos encontrar ahí a un Aguilar Camín, que nosotros también le hemos publicado muy constantemente, porque tenemos que tener memoria colectiva, eso es muy importante para el pueblo de México. O sea, conocer nuestra historia es fundamental. Ah, pues este intelectual, si le podemos llamar así, también algunos le dicen periodista, yo creo que el periodismo solo se puede hacer desde la ética y desde la honestidad, de otra manera no es periodismo, y en ese sentido, pues encontramos estos cheques que le pagaba Carlos Salinas de Gortari de la llamada Partida Secreta. Hay cartas, está todo documentado, no las traje impresas, pero pueden ir tanto a Contralínea como a mi cuenta de Twitter, donde constantemente recordamos eso para tener esta memoria colectiva, donde él le rogaba prácticamente que le dieran más presupuesto, que no tenía el trabajo terminado, pero pues que ya sus finanzas andaban mal y entonces que por favor le dieran más dinero. Ese es dinero público y también salía de la Partida Secreta y salía del erario de la nación, es decir, del dinero del pueblo. Lo mismo con otros abajo firmantes, o sea, ahí está quien, Castañeda. Castañeda, hay que recordarlo, fue hasta secretario de Estado. Es que todos ellos creen que el dinero público es un botín o que las instituciones son un botín y que ellos sí tienen el derecho. Yo no estoy tan segura ya que sea solo cinismo, sino tal vez ya es un asunto de pensamiento, de ideología, de creer que ellos sí son los importantes, los que se lo merecen, porque ese es el mismo modo de operar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, esta forma de apropiarse de los recursos, pero además de actuar por encima de la voluntad del pueblo, de la voluntad democrática, de la propia democracia. Entonces, por eso yo lo que consideraría es que los abajo firmantes están más bien muy, digamos, conscientes de que en cualquier momento un expediente similar pudiera salir por ahí. Sí, porque yo no creo que sea el único caso. Por ejemplo, y lo único, ya no digamos en Pemex, sino en todas las dependencias del gobierno de toda esa época neoliberal. Seguramente hay que haber muchos casos y muchos o algunos de los abajo firmantes o gente similar ha de estar implicada. Nos toca investigarlo, pero claro, el pueblo tiene derecho a saber, eso es lo más importante. O sea, aquí hay un tema de transparencia, de rendición de cuentas, de apropiación presuntamente indebida de recursos públicos por más de 31 millones de pesos en el caso de las pensiones, una de ellas vitalicia, las otras pensiones post-mortem para pagar la institución privada ITAM, en el caso de las colegiaturas de estos dos jóvenes, por sólo cuatro meses de servicio del padre, que el padre decide quitarse la vida, que no les correspondía de acuerdo con la reglamentación de Pemex, pero a esto hay que sumarle otros 17.6 millones, 17 millones 634 mil 919 pesos, que es justamente el seguro de vida. En total estaríamos hablando de un presunto fraude continuado por más de 48 millones de pesos. Además hay una cosa que tú estás señalando, la aseguradora pagó inmediatamente, normalmente las aseguradoras se tardan mucho en pagar este tipo de cosas, hacen investigación. Y en un caso así, por lo menos esperarse. Sí, claro. A que salgan los dictámenes. ¿Qué te podría explicar que una aseguradora, creo que es Banorte, pagara con esta celeridad este proceso? ¿Había una relación de la aseguradora con la empresa o algo así? Un contrato, te ofreo. Había un contrato millonario porque esta es la aseguradora que contrata Petróleos Mexicanos para asegurar a todos sus trabajadores. ¿Eso qué significa? Bueno, si este seguro dio por solo cuatro meses de servicio, 17 millones, imagínense los trabajadores que tenían 20 años de servicio, que también estuvieran en una situación donde la propia petrolera les pagaba su seguro, pues es un contrato multimillonario. Multimillonario. Y tenemos evidencia de que desde el 9 de octubre, porque esto forma parte del expediente y tiene que ver con la cronología de cómo fueron ocurriendo las cosas. Obra requerimiento a servicios periciales para intervención de peritos en materia de criminalística de campo en base a expediente. Intervención solicitada en fecha 9 de octubre y dictamen en el cual se rindió en fecha 10 de octubre, 10 del mes del año en curso, o sea, 2004, en el que los peritos concluyen que en razón de no existir huellas de violencia en el lugar de los hechos, se descarta la intervención de otros sujetos distintos al oxiso. Y por las características de las lesiones y forma en que ocurrieron los hechos, se deduce que los hechos fueron maniobras propias de un acto suicida. Es decir, desde el 10 de octubre ya se tenía, desde el 9 pues, que fue este peritaje, pero desde el 10 de octubre ya se tenía certeza que fue un suicidio. Esto ocurrió el 7 de octubre, estamos hablando de tres días después. A pesar de ello, este cheque lo emite Banorte, en efecto, que es la aseguradora de petróleos mexicanos, el 19 de noviembre de 2004. Una de las defensas que se hace de Mariana Pérez Casar es que es de muy mal gusto sacar el tema del suicidio porque ella no estaba enterada. Es creíble. Como todo México estábamos enterados y ella no. Pues, bueno, es creíble. Las primeras versiones periodísticas de aquellos días, desde el día en que ocurrió, porque claro, fue un tema que a la prensa le interesó muchísimo, fue que se suicidó alguien en la torre ejecutiva de Mimix. Después se supo que ese alguien pues era el esposo de Mariana Pérez Casar que era coordinadora de asesores de Santiago Krill. Es decir, desde los primeros días, las primeras versiones periodísticas, que eso sí no puedes decir, no me enteré porque nunca me dieron el expediente. Porque, claro, siendo coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación, por lo menos tenías que estar medianamente enterada de qué pasaba en México. Por lo menos. Y además, hay un dato adicional, él era su esposo. Después de que no pegó esta versión de que fue accidente, porque, claro, ya había demasiadas evidencias de que no pudo ser accidente, porque justo las medidas de seguridad en un edificio de esta naturaleza tienen que ser máximas para que la gente no se esté cayendo de las ventanas en cualquier momento. Porque se pone a fumar con la ventana abierta. O por cualquier situación, porque uno se acerca a la ventana para abrir las cortinas y entonces, si tiene una pésima seguridad, pues te vas y te matas, ¿no? Entonces, tienen que tener niveles de seguridad muy importantes. Y de hecho, nosotros hemos consultado a funcionarios de aquel momento y dicen que no había manera. O sea, que esa ventana, cuando se dice, se manipuló, es decir, que se abrió de más. O sea, que se manipuló para abrirla. O sea, esas ventanas no son como las de las casas. O sea, para acabar pronto. Se forzó para poder lanzarse. Porque ahí una persona no cabía accidentalmente. Y esto nos lleva a ver que una vez que esta hipótesis de que el accidente y el accidente no podía pegar, entonces se van por el homicidio y generan una carpeta de investigación que ya concluye en diciembre de 2004 que fue suicidio por homicidio. O sea, esa fue la segunda hipótesis que manejaron para poder agilizar esto. Regresemos a los tiempos. Él se suicida 7 de octubre. El 15 de octubre ya habían aprobado esto y en noviembre le pagan el seguro. En diciembre sale el peritaje final. Ahí ya había cambiado el director de Pemex. Ya estaba otro director general y aún así mantuvieron la pensión que es Luis Ramírez Corzo. Otro personaje que después fue vinculado a hechos de presunta corrupción. Entonces, aquí lo que tenemos es que si la señora María Amparo Cazar en aquel momento era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación y además dice que desde entonces y desde toda la vida ha luchado contra la impunidad, ¿tú creerías realmente o ustedes creerían o la audiencia del Chamuco creería realmente que no le iba a importar que se hiciera justicia con su esposo si había una presunción de asesinato? Ahí tienen la respuesta de si podemos tener en cuenta que esto es de muy mal gusto porque ella no sabía. Pues, ya a mí me parece que es muy obvia la respuesta también para la audiencia. No está en nuestras manos ser juez, sino más bien poner aquí a la vista los hechos y estos son los hechos y esta es la documentación que prueba esos hechos. Hay una cosa que me escandaliza de tu reportaje. ¿Una? Sí, varias. No, 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 pero del reportaje en sí. Yo, por ejemplo, creo que no tiene el rigor que tienen los reportajes de mexicanos para la corrupción. ¿Verdad? Creo que no tiene ese rigor porque los otros reportajes yo los he visto y pues no tienen no tienen los cheques. ¿De que no tiene el mismo rigor no lo tiene? No lo tiene. Juro. ¿Cómo te lo explicas? Te lo explicas porque mexicanos contra la corrupción y la impunidad en realidad no es una organización que busque transparencia, rendición de cuentas ni combate a la corrupción ni combate a la impunidad. El caso de María Amparo Cázar es ya el emblema que va a marcar a esta organización de aquí en adelante. Claro, ¿con qué cara van a seguir hablando de que ellos combaten la corrupción? Pero además, ¿con qué cara van a seguir haciendo estos montajes? Porque al final es una técnica que ellos aplican. Por supuesto, falta totalmente a la ética periodística pero que lo han hecho sistemáticamente y aquí el tema es que esta organización es un grupo de presión. Es como el IMCO. Ella también está vinculada al IMCO. El IMCO no ha salido a decir nada, ¿no? Pero que no siempre están pidiendo que se separe del cargo hasta que se sepa. O sea, esa es la fórmula, ¿no? O sea, no importa que no te lo esté probando, que no haya ningún documento, que se separe del cargo inmediatamente. ¿Por qué nadie está pidiendo que se separe del cargo mientras se investiga la situación? Ah, no. ¿Por qué? Porque no les interesa el combate a la corrupción, no les interesa la rendición de cuentas. Lo que les interesa es seguir con un negocio redondo del cual se financian desde el gobierno de Estados Unidos. Eso está aprobado. Lo hemos publicado nosotros todas las facturas de la Embajada de Estados Unidos. Está aprobado que los financia la NET, que es esta organización de ultraderecha. National Endowment for Democracy. Está aprobado que los financia Kimberly Clark, que los financian otros tres grupos empresariales, que les interesa que el peligro para México no siga en el poder. ¿Cuál es el peligro para México desde su punto de vista? Pues ya quedó todavía mucho más claro. Que llegue alguien que les impida seguirse apropiando del presupuesto. Está peligroso que desde febrero que ya no se le paga esta pensión. Pemex ya puso una demanda, ¿no es cierto? Puso denuncias de carácter penal en donde lo que se está, digamos que la hipótesis que se está manejando o lo que está denunciando es un fraude continuado. Sí. Y contra el erario de la nación porque Pemex es de la nación. Exactamente. Pero fíjate, en todo lo que tú estás planteando sí subyace esta idea de que hay un sector que siente que tiene todos los derechos y que el resto de la población no lo debe tener. Esta es una de las constantes históricas de los sectores de la ultraderecha. La idea de que hay una élite que es privilegiada, es la casta divina, son los... la gente ordenada por Dios, es la raza superior, son los más eficaces, los más aptos socialmente, esto en la era neoliberal, ¿no? Pero sí implica la lógica de la... una lógica de defensa de grandes privilegios a costa de grandes sufrimientos para las mayorías. Esto es lo que estamos enfrentando al final de cuentas, ¿no? Totalmente, porque además hay una manera de que lo tengamos mucho más claro. ¿Qué pasaba antes de que el peligro para México llegara a la presidencia de la República, es decir, que el presidente López Obrador tuviera este cargo público? Pues pasaba que esos 2.5 billones, billones de pesos con B, que significan los programas sociales, se iban a estos sectores oligárquicos. O sea, ¿cómo se iban a ellos? Bueno, en el tema de que se les condenaban los impuestos, que se les permitía la consolidación fiscal, que no pagaban en realidad la hacienda pública. Esa era una forma de apropiarse del dinero público. ¿Qué otra forma de apropiarse del dinero público tiene que ver con actos de corrupción? O sea, estos grandes casos que ha ventilado el presidente López Obrador y que me parece que la gente ya tiene que tenerlo muy presente todo el tiempo, como por ejemplo los 9 hospitales donde estaba implicado dueños de medios de comunicación, donde estaba implicado el cuñado de Carlos Salinas de Gortari, donde están implicados estos personajes en posiciones de poder o que fueron funcionarios o que están vinculados directamente a funcionarios o que tienen medios de comunicación que en realidad se han vuelto medios de presión para que obtengan esta millonada, pues nos queda claro, o sea, por qué les preocupaba que una figura así llegara porque les iba a quitar esas contrataciones de hospitales que en realidad valían 6 mil millones de pesos y por los cuales están pagando 106 mil millones de pesos, o sea, un sobrecosto de 100 mil millones de pesos. No hay manera de que eso sea el presidente yo se lo pregunté y me dijo pues está en la ley, o sea, pero yo le dije pero es un robo, o sea, es un robo que está legalizado. Esa es la apropiación del recurso. ¿De qué otra manera o dónde podemos volver a mirar que esto estaba pasando? Pues con los contratos de las cárceles, de estos reclusorios donde están los mismos metidos, los contratos de carreteras, los contratos en obra pública que nunca se construyó, la barda de Felipe Calderón que nunca fue refinería. Ahí está el dinero. que el mismo director de Pemex hace unos días también cuando reveló esto, bueno, que ya lo sabíamos, el presidente lo había contado en su libro, pero también mencionó a varios otros contratos de Pemex que eran puras tranzas. Que incluso se firmaban en las oficinas de las empresas. O sea, a mí realmente me sorprende todo esto porque es como que uno piensa ya llegaron al fondo y no, o sea, el fondo sigue. Pero claro, esto nos explica esta fuga de 2.5 o más billones de pesos que ahora son programas sociales para adultos mayores o programas para niños o programas para madres o programas para las personas con discapacidad. Entonces, esa es la apropiación del dinero público y esos son los montos. Estamos hablando de más de 4 billones de pesos que se apropiaban tanto por obra contratada con estos sobrecostos o por privatización. Porque también ¿qué vio el pueblo de México de todas las privatizaciones que hicieron Salinas, que hizo Cedillo, que hizo Fox, que hizo Calderón? Nada. El pueblo de México nunca vio nada porque claro, esto se quedaba en esos ultra ricos que se generan a partir de ese régimen. Yo sí vio algo, sí vio cómo lo saqueaban. Pues claro. Y eso es brutal. Y eso yo sí creo que plantea un problema de fondo. Totalmente plantea un problema de fondo y es que yo siempre considero que algo eleccionador es esto que dice la filósofa Chantal Mouffe, de que el neoliberalismo es un problema que no tiene solución. Es decir, que la oligarquía nunca va a conciliar sus intereses con los intereses de las mayorías. Ellos siempre van a querer más. O sea, que trabajes más, que te paguen menos, que ellos tengan mejores ganancias, que ellos no paguen impuestos porque los impuestos son para mantener a los huevones, a los cabrones, a los flojos. Entonces, esto nunca va a tener solución. Ellos nunca van a conciliar sus intereses porque para ellos lo que les interesa es amasar más dinero a costa de las personas. ¿Y esto qué significa? Para las mayorías significa la muerte. ¿Muerte de qué manera? Muerte por actos de corrupción porque las cosas que se hacen con corrupción se caen. Ahí está, por ejemplo, toda la industria inmobiliaria que en los dos sismos de México enterraron a decenas o centenas de personas por corrupción. Está el tema de que por corrupción no había hospitales y no solo había cascarones para enfrentar la pandemia de COVID-19. Ah, porque claro, ahora tienen este informe donde dicen que todo se hizo muy mal, que contrario a la visión de la OMS que hasta mandó llamar a los científicos mexicanos, pero no dicen cómo dejaron el sistema sanitario en ruinas. Y la conclusión es muy bonita. No dicen eso. Todo está muy mal. ¿La solución cuál es? Las urnas. Hay que votar. Ah, por eso. Claro, como lo dijo ayer el presidente del informe a las urnas. Se traduce en muerte porque son salarios de hambre, porque la gente está en trabajos infrahumanos donde está en riesgo su vida, como todo lo que pasó con los mineros en Coahuila, porque nunca tienen derecho a una pensión digna porque privatizaron las Afores. En fin, todo eso nos muestra que no se concilia. ¿Alguien tiene una pensión digna y se enojan? Ah, bueno, esta pensión es a todas luces producto de un acto que podría configurarse como corrupción, que Petróleos Mexicanos es la presunción que tiene y aquí están los hechos. ¿Es posible, Nancy, investigar más casos como este? Buscarlo. Buscarle, porque, como dice Pepe, no creo que sea el único caso. Debe ser uno de miles o cientos. Teniendo las arcas a su alcance, yo no creo que... Y no solamente de Pemex, sino de otras. No se han servido. Pero es que ahí volvemos al tema de para quién sirve mexicanos. No, para quién sirve el INAI, que casi es lo mismo, ¿no? El INAI sirve para tapar las espaldas. Es una tapadera de la corrupción y en ese sentido pues estas informaciones permanecen ocultas, salvo que la administración pública, digamos, las encuentre y entonces las transparente. en ese sentido, creo que sí es posible que sigamos como periodistas investigadores que vemos a los poderes públicos pero también a los poderes fácticos para un periodista investigador. No hay nada de eso del INAI no se toca. O sea, eso es imposible, ¿no? La Suprema Corte no se toca, el INAI no se toca. Bueno, todo eso... No se toca. El periodista investigador va e investiga en todos lados. Pero sobre todo también decir que es muy importante que los periodistas investigadores estemos fiscalizando a los poderes fácticos porque se tiene la idea y eso es parte de lo que ellos mismos han difundido porque tuvieron capturado el taller de periodismo de investigación del SIDE por siete generaciones. El propio Claudio X. González Guajardo firmó esos contratos que dimos a conocer en Contralínea que solamente se debía fiscalizar al gobierno federal y solamente a, digamos, el poder ejecutivo. Ellos no se fijaban en el poder legislativo y en el poder judicial y mucho menos en los organismos autónomos y por eso se dan casos como el de el table dance. Y todavía menos en los poderes económicos. Porque esos ya son los poderes fácticos y eso es lo que menos les interesa porque los poderes fácticos son los que controlan las corporaciones mediáticas y también estas organizaciones de la sociedad civil que dicen luchar por la transparencia y la bendición. Porque ellos no investían porque ellos son los poderes fácticos. Exactamente. Son parte. Exactamente. Son ellos. Ellos son los dueños de los poderes fácticos. Exactamente. Lo que hemos visto si tú ves la historia del periodismo te vas a dar cuenta que el periodismo nace efectivamente como un faro de libertad en medio de lo que es el fanatismo religioso. pero muy pronto ojo el periodismo hay periodismo muy valioso y periodismo que siempre defiende ideas pero muy pronto en las lógicas en estas lógicas del siglo XIX el periodismo se convierte en un gran negocio y los grandes emporios se convierten en maquinarias de engaño al servicio de grupos de interés y ese es el problema que sí pervierten la lógica y la esencia del periodismo. No, o sea, ¿sabes por qué? Porque eso no es periodismo o sea, también hay que empezar a distinguir lo que ya es una clara manipulación lo que ya es un invento lo que ya es un montaje de lo que sí es el periodismo yo creo que el periodismo solo es posible desde la ética y esto de mercantilizar la información no es ético y entonces ya no debemos de llamarlo periodismo debemos de llamarlo lo que es que puede ser propaganda negra porque hasta en la propaganda hay reglas éticas y esto ya ni siquiera sigue reglas éticas es mentir, mentir, mentir o lo que decía el propio ahora ideólogo Jorge Castañeda Gutmann la guerra sucia pero sucia en serio que significa no solo las campañas mediáticas sino además otras formas que violentan al pueblo de México y sus decisiones que tiene que tomar sobre todo de cara a los procesos electorales entonces lo que sí veo es esta mercantilización de la que sí han hablado teóricos del periodismo Kapuscinski en su momento él ya falleció pero lo analizó bastante y el propio Ignacio Ramonet de que la información se convirtió en una mercancía donde está sujeta a las reglas de ese mercado y quien tiene para comprarla la compra sea para difundir mentiras o sea para que nunca se conozca porque eso también existe pero eso no tiene nada que ver con el periodismo tiene que ver con los contenidos y el premio Pulitzer entonces no están los premios son parte de lo mismo son parte del problema se premian entre ellos y premian la corrupción mediática por su cobertura de la guerra en Palestina y que se hizo el periodismo real el periodismo de The Observer pues justo revelar que tenían estas mecánicas para ocultar el genocidio claro yo aquí sí estás tocando un tema que me parece apasionante nunca te van a dar el Pulitzer pero nunca me van a dar ningún premio como no pero yo sí creo yo sí creo que hay que hay que hay que precisar dónde está el debate yo creo que sí es periodismo es periodismo de mala calidad no es libertad de imprenta eso es otra cosa no es un periodismo ético pero se hacen investigación se hacen análisis no pero eso no puede ser periodístico o sea el periodismo es un servicio para la sociedad tiene cuatro valores irrenunciables que estos no hay que perderlos de vista es la honestidad la responsabilidad social la independencia y además la búsqueda de la verdad si rompes estos valores honestidad independencia búsqueda de la verdad y responsabilidad social si no tienes estos cuatro valores entonces estás haciendo otra cosa podría ser publicidad podría ser propaganda podría ser propaganda negra lo que sea pero periodismo no es absolutamente no es entonces no estamos enfrentando periodistas sino aparatos de engaño son aparatos de engaño son grandes aparatos de engaño totalmente y me encantó que tocaras el tema de los premios porque qué se premia quién lo premia y para qué lo premia y cuándo y cuándo y cuándo en qué momento todo eso está metido en una agenda claro y son sistemas y son ellos siempre son ellos ellos los que identificamos como esta oligarquía al final que premia a sus pequeños núcleos de propaganda y que en realidad no están viendo el verdadero periodismo ¿por qué? porque no están respaldando ese periodismo que al final los desnuda a ellos y volvemos a lo mismo no hay conciliación de intereses premian a sus mejores activos exacto premian a la gente que efectivamente les rinde les ha hecho buenos servicios les ha hecho buenos trabajos a esos los que mejor engañan por consecuencia totalmente de acuerdo premian eso porque eso es lo que les sirve son instrumentos de ese poder y se ejecutan de esa manera como instrumentos y sin embargo la prensa como cuarto poder son precisamente todas esas maquinarias de engaño totalmente de acuerdo o sea yo por eso hace un tiempo en este mismo programa decía que son aparatos ideológicos del poder económico así es es que esos son o sea no dudo que haya dentro de esas páginas o dentro de esos programas algo un contenido que sí sea periodístico que haya buscado la verdad tienen que tener para poderse prestigiar tienen que tener para poder funcionar pero la mayoría de los contenidos no lo es y pon tú que no la mayoría los esenciales los es decir con mucha frecuencia dicen verdades y hacen periodismo en serio pero el día en que mienten mienten en primera plana con intenciones muy claras con una agenda muy precisa pero dicen la verdad en la página 38 eso y dijeron la verdad durante meses antes y dijeron la verdad verdades mucho antes en todo el contexto aquí yo sí creo que hay una diferencia enorme entre lo que son los medios y que tiene que ver con la propiedad de los medios una cosa son los medios que son propiedad de grupos de interés y otra cosa son los medios como contralínea que son propiedad de periodistas pero cuántos medios en México son de periodistas y cuántos son de gente que solamente defiende sus intereses económicos lo que es increíble es que yo creo que en México hay varios medios que sí son propiedad de periodistas porque tenemos una tradición de periodismo de combate entonces sí los hay pero eso lo fue la jornada lo es o sea de todos los periódicos sentido común lo es de todos los periódicos solamente hay uno de todos los periódicos a nivel nacional solamente hay uno que es de periodistas y de los medios de televisión ninguno y de la radio ninguno ninguno sentido común televisión y radio ninguno que yo sepa los que hay pues están en internet y si revistas bueno está contralínea el proceso no ya olvídalo ya no hablemos de eso o sea qué porcentaje crees tú que hay dentro de todo lo que se llama periodismo en México entre comillas ¿no? tomando en cuenta esta diferenciación que tú haces qué porcentaje hay de todo ese periodismo de gente que realmente hace periodismo y gente que hace todo lo que mencionaste propaganda propaganda negra ¿cómo ves tú ahí? ¿está equilibrado o si ahí? no yo creo que sí está desequilibrado y siempre tengo la convicción de que hay muchos reporteros y reporteras que luchan todos los días porque sus informaciones sean de calidad porque sean éticas porque tengan estos principios como eje rector con independencia de si se los publican o no o sea eso es otro punto ¿qué mecanismos hay en la prensa honesta o en la prensa ética? ah bueno nosotros no buscamos el prestigio personal ni nos interesa nuestro nombre en el sentido estricto de que yo lucho por ser una marca mi nombre es una marca no a nosotros no nos importa eso nos importa que la gente se informe de estos temas que son de su interés y que además en el caso específico del periodismo de investigación que revelas algo que alguien en una posición de poder busca ocultar ¿qué significa esto? que es algo que está mal que puede ser legal pero que es ilegítimo o es inmoral o puede ser también ilegal pero es algo que está mal y que daña a sectores de la población o a todo el país o a todo el planeta ¿no? esa característica pienso que muchos reporteros y reporteras luchan por ella ¿qué pasa con las maquinarias? pues que uno puede ser que lo entierren ¿no? hasta la última página o el final del noticiero o ya no entró porque esa es otra cosa ¿no? se nos acabó el espacio qué lástima exactamente pero sí lo teníamos presupuestado pero los reporteros sí luchan por eso yo creo que o al menos es mi convicción de que la mayoría sí lo hace lo que pasa es que pues está el que recorta las informaciones o el que las tergiversan ¿no? y el que da las órdenes que no tienen ética que no tienen el dueño del medio y el dueño del medio que finalmente se quede exactamente Rosalina Espliego diciendo que se dice que no se publica William Randolph Hearst diciendo hay que instigar la guerra contra Cuba estos son los los ejes centrales ¿no? así es pues ya nos estamos yendo yo te quiero preguntar algo que no tiene nada que ver con esto pero parece que no pero sí vamos a tener una mujer presidenta la primera mujer presidenta la primera mujer presidenta de toda Norteamérica sí en toda la historia ¿qué piensas tú de eso? ¿qué sientes tú de eso? es muy importante yo creo en términos generales para el país sobre todo para las mujeres me parece fundamental rompe un techo de cristal finalmente esto que decías que va a ser la primera mujer en nuestro país y además en América del Norte rompe un techo de cristal muy importante claro falta el trámite del 2 de junio como ella misma lo dijo porque estoy convencida que las tendencias electorales no van a cambiar y eso nos lleva también a ver este último punto que tocas que es muy importante ver qué mujer llega a este cargo público o sea cuál es su convicción cuál ha sido su carrera su historia personal también su historia con las luchas de las propias mujeres pero en general del pueblo de los más vulnerables me parece que eso es muy importante porque no es que llegue una mujer cualquier mujer y que siga teniendo esta incluso esta misma tendencia del patriarcado eso no nos sirve nos sirve a una mujer que justo llegue a romper todo esto que todavía está presente en muchas áreas pero creo que es un momento estelar como dice el propio presidente creo que no hay mejor momento para que esto ocurra y también creo que ella va a tener un escenario ya muy distinto al que enfrentó el propio presidente López Obrador o sea esta parte de la revolución de las conciencias sí es fundamental y además hay que continuarla o sea esto de tener memoria colectiva es muy importante es muy importante que entendamos que sus narrativas pasan por la manipulación incluso de conceptos como por ejemplo los contrapesos es falso que se necesite urgentemente que la Suprema Corte sea un contrapeso en realidad la Suprema Corte está defendiendo a esos poderes oligárquicos que estrangulan al pueblo de México o esos intereses transnacionales entonces necesitamos ir dándonos cuenta que todo eso sigue siendo manipulación narrativa y creo que va a ser un momento muy importante para las mujeres me parece que va a haber cambios interesantes y ahí vamos a ver también porque esto es parte de romper el techo de cristal qué capacidad tenemos para gobernar todo un país y esto va a ser fundamental muy bien Nancy Flores muchas gracias por invitarme siempre nos hace falta tiempo pero esta es tu casa siempre yo ya soy chamoca nosotros así te consideramos así es totalmente muchas gracias muchas gracias y muchas gracias a ustedes señoras y señores otro programa para coleccionar comentar y compartir ya lo sabe cuidarse mucho nos vemos ya tenemos revista de mayo ese apoyo sí se ve cuidarse mucho nos vemos al próximo bye chao adiós chau chau Gracias.